¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son la una en punto de este miércoles 22 de enero y aquí comienza Punto Noticias. Los desgracias para Australia no paran porque los incendios no son los únicos eventos catastróficos que afectan al país oceánico. Tormentas de arena, granizos gigantes e inundaciones son algunos de los eventos climáticos que están azotando a Australia en la última semana. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han causado preocupación en todo el mundo. Tras la muerte del comandante Soleimani a manos estadounidenses, se teme incluso un conflicto armado entre ambas naciones. Hoy conversaremos sobre el presente del conflicto y las consecuencias que podría tener en las relaciones internacionales a nivel mundial. Y este domingo se celebrará la 62ª edición de los premios Grammy, el galardón más importante de la música mundial. Comentaremos las principales categorías, los latinos que fueron nominados y las sorpresas que promete el evento musical más connotado. Iniciamos nuestro noticiario con nuestra periodista policial Tamara Escobar, que ya se encuentra en terreno. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, Chenoa. Buenas tardes. Comenzamos este bloque informando sobre un doble homicidio en la ciudad de Tocopilla. Un hombre de 36 años que dio muerte finalmente a una mujer de 69 años identificada como Sonia González Araya y a su hijo Elías del Valle González de 46 años. Según las investigaciones se ha podido comprobar que finalmente entre la víctima y el victimario, las víctimas y este victimario, no había una relación familiar, un lazo sanguíneo. Sin embargo, sí se pudo comprender que entre la víctima, Elías del Valle, y este hombre de 36 años identificado con las iniciales CLE, había una relación de amistad. ¿Cómo se pudo dar con el paradero de esta persona? La primera persona fue porque en el sitio del crimen se encontraba una arma blanca con la que se habían dado muerte a estas dos personas. Entonces es a través de eso que por huellas dactilares se conoce la identidad de este hombre y además con el relato de vecinos del sector quienes identificaron a este sujeto como el principal responsable de este doble homicidio. Es así como se da con el paradero de este hombre de 36 años y finalmente él termina colaborando, prestando sus declaraciones y afirmando que era el homicida de estas dos personas de Tocopilla. Fue puesto a disposición de la justicia el día martes, fue una primera instancia que hubo, sin embargo, se postergó para mañana jueves a eso de las 11 de la mañana para poder esperar también las pericias del servicio médico legal y que puedan entregar cuál fue el reporte final del fallecimiento de estas dos personas. Tamara, llama la atención que esta persona después de ser detenida, como se sabe, cuando a uno se le detiene se le leen los derechos, ¿verdad? Se le dice que tiene derecho a guardar silencio. Esta persona decidió dejar ese derecho y optó por colaborar con la investigación. ¿Esto es algo que se ve usualmente? Mira, generalmente no pasa mucho. Bueno, hay ciertos casos que sí deciden hacerlo porque se sabe además que prestando colaboración con la justicia puede haber incluso rebajas de penas. Pero también hay otros casos, que también hemos sido testigos de ellos, que prefieren dilatar un poco más el proceso para no tener una sentencia tan próxima. Sin embargo, como ya lo señalábamos, este sujeto prefirió abandonar este derecho a guardar silencio y prestar colaboración con la justicia y afirmando que finalmente él había sido quien había dado muerte a esta madre e hijo en la ciudad de Tocopilla. Es terrible lo que ha pasado en la ciudad de Tocopilla. Sin embargo, quería preguntarte si esto se parece a algún otro caso que haya ocurrido tanto en Tocopilla como en algunas otras ciudades aledañas. Mira, dadas las características de... bueno, obviamente hay casos que se repiten. Sin embargo, es bien curioso porque hemos visto en estos casos criminales que ellos son como bien minuciosos a la hora de cometer algún delito. Sin embargo, este hombre dejó el arma con la que había dado muerte, con unas armas blancas. Quedaron en el sitio del suceso. Por lo tanto, como ya lo señalábamos, fue la medida que tuvieron para poder llegar hacia esta persona. Entonces, es interesante también este caso por lo mismo porque no hubo quizás la minuciosidad que hemos visto en otros casos por la manera que tiene de operar. Justamente considerando este hecho, ¿podría pensarse, por ejemplo, que fue un crimen no planificado? ¿Crees, Tamara? Puede ser que haya sido no planificado, quizás con un poco de inexperiencia también porque, bueno, por un lado no se actuó, por ejemplo, para proteger sus huellas dactilares, como si hemos visto en otros casos que ocupan guantes o de repente pasan montañas en algunos crímenes cuando son delitos de robo. Y, por otro lado, como lo conversábamos, quedó el arma en el lugar. Por lo tanto, puede que no haya sido una situación premeditada tampoco. Bien, Tamara, pasamos a la siguiente información, por favor. Sí, porque tenemos más noticias y en este caso, lamentablemente, una familia de Santiago, puntualmente de la comuna de Conchali, tuvieron un accidente en el norte de nuestro país, en la ciudad de Arica. Ellos se dirigían a pasar unas vacaciones en Lima, en Perú, cuando tuvieron un accidente puntualmente en el sector de presencias tutelares en Arica, a eso de las 5.30 horas de la madrugada del martes. Se están investigando ciertas causas, sin embargo, aparentemente, con la información preliminar, se pudo determinar que el conductor de este auto habría perdido el control tras quedarse dormido al volante. Por supuesto, son informaciones que se están investigando. Este joven de 17 años era hijo de quien conducía. Era una familia de cuatro integrantes. Él iba de copiloto, su padre manejaba, y en la parte posterior del auto iba su madre con su hermano. Todos tuvieron diversas lesiones de distintos grados, sin embargo, es la madre quien se vio más afectada de estas tres personas que no perdieron la vida. La madre quedó con diversas fracturas en su cuerpo y los otros ocupantes con diversas lesiones de consideración. El padre de este menor de 17 años fue puesto a disposición de la justicia, de la justicia, digo, donde fue formalizado por cuasi delito de homicidio y lesiones. Quedó con medidas cautelares mensuales y con prohibición de salir del país en el fondo de arraigo nacional. Es una noticia lamentable. Esta familia, como te comento, se dirigía a pasar unas vacaciones que se vieron truncadas finalmente por este accidente en donde terminaron volcando su vehículo. Sí, es terrible pensar que la familia se dirigía a pasarlo bien, digamos, a pasar un tiempo en familia. Y por el cansancio en el fondo de un miembro de la familia resultan heridos y fallecidos algunos de ellos. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a los conductores que tienen que hacer un trayecto tan largo, considerando que esto fue porque el conductor del vehículo se quedó dormido? Mira, las recomendaciones que siempre da la justicia, perdón, la policía, hay consejos que se pueden tomar, es básicamente a orillarse y descansar. Hemos visto que de repente se habla de poner música fuerte, de bajar un poco en la ventana, incluso comer algún tipo de alimento. Sin embargo, ellos recomiendan que lo mejor que se puede hacer en estos casos es descansar un par de horas y luego continuar el camino. Las recomendaciones que escuchamos habitualmente son medidas que se podría llamar una medida parche, pero la más efectiva siempre es tomar un descanso en donde se pueda, en un lugar seguro, por supuesto, no poniendo en riesgo la vida de los ocupantes ni tampoco de los otros pasajeros que puedan venir por la ruta, pero siempre esa es la mejor recomendación. Justamente, las mejores recomendaciones para poder pasar realmente buenas vacaciones con las familias y es que hay que conducir a algún lado. ¿Continuamos con informaciones policiales, Tamara? Tenemos más informaciones porque un hombre fue formalizado cinco años de cárcel tras cometer una serie de abusos a su hijastra. Esto encopió la justicia, decaminó entonces que este hombre debía pasar cinco años de internación en un centro de justicia y además fue inhabilitado para ejercer derechos políticos, de por vida, tiene que estar custodiado por diez años por autoridades, y además, una vez que él salga en libertad, tiene que cada tres meses informar a carabineros cuál es su lugar domiciliario, donde él se encuentra viviendo, porque es policía quien tiene que estar en constante conocimiento de dónde se encuentra viviendo este sujeto. Se habla de que él habría aprovechado esta situación de cercanía con la víctima, de confianza, para también en situaciones cuando se encontraban solos en el hogar, poder abusar de esta niña. Tamara, continuamos con las informaciones policiales, esta vez en el sur de nuestro país, tengo entendido. En el sur de nuestro país, porque un interno en Valdivia, en la cárcel de Valdivia, fue apuñalado en la zona toráxica. Si bien no se encuentra todavía el responsable, quien dio esta apuñalada en el tórax al interno, sí se sabe que hay ya tres, por lo menos, internos que también ya fueron identificados como participantes de esta riña. Si bien el interno que recibió esta apuñalada se encuentra grave, está fuera de riesgo vital. Él fue rápidamente trasladado hasta el hospital base de Valdivia, en donde ahí, por supuesto, se le prestó toda la ayuda correspondiente. Es importante señalar que esta cárcel, este centro penitenciario, cuenta con varias situaciones de riña en un periodo muy corto de tiempo. Por ejemplo, en diciembre pasado, se le dio una estocada a uno de los internos, quien finalmente resultó fallecido. En octubre pasado, también hay historial de agresiones con resultados graves, no fatales afortunadamente, pero sí graves. Y otro caso en diciembre pasado, que fue una sentencia que se le dictaminó a cinco internos, quienes en 2016 también dieron muerte a otro de los reclusos. Entonces, es una situación que se viene repitiendo constantemente en estos centros penitenciarios, por lo menos, de Valdivia. Así que es una situación preocupante. Lo veíamos también en otros casos, por ejemplo, en el suicidio que hubo recientemente, en el caso de Xaviera Rojas, en donde justamente eran las abogadas feministas, defensoras de abogadas feministas, quienes hacían hincapié en esta vigilancia que hay que tener con los internos. Medidas de seguridad, por supuesto, que hay que tener presente en todo momento. Un alto para informarles que me acabo de quedar sin conexión, así que no voy a escuchar mientras tanto ustedes me hablan en el estudio. Pero continuamos con la información, porque tenemos más antecedentes. Esta vez encuentran sin vida a una mujer en Arica. Este procedimiento se habría dado luego de que carabineros recibieron una llamada anónima de un sujeto que pasó por un sitio de Eliazo en Arica y sintió un fuerte olor a descomposición. El carabinero recibe esta llamada y se dirige hasta el sector de Enarica. Son de la tercera comisaría quienes entonces van a comprobar lo que es la llamada, por lo menos, que se le había alertado de este cuerpo en descomposición en este sitio de Eliazo. Y es ellos entonces quienes descubren que efectivamente había un cuerpo en malas condiciones que aparentemente llevaba varios días y que estaba al interior de dos neumáticos de un auto de maquinaria pesada. Por supuesto, entonces, se contacta con PDI quienes por orden de fiscalía cercan este sector y ahí comienzan las investigaciones correspondientes para determinar primero quién era la mujer porque el estado de descomposición aparentemente era alto. Entonces, por supuesto, las investigaciones correspondientes de determinar quién era esta mujer y cuáles fueron las causas de muerte de esta persona y determinar también si es que por las condiciones en las que se encontró participación de terceras personas. Justamente sobre eso quería preguntarte, Tamara, porque evidentemente al parecer está con un alto nivel de descomposición en el cuerpo, por ende, ¿es posible que esto complique tal vez la investigación de las autoridades? Claro, debido a este alto estado de descomposición, lamentablemente, puede verse entorpecía un poco la investigación o que por lo menos dificulte la rapidez, la agilidad para determinar quién era esta mujer, determinar la edad de esta mujer, si vivía en situación de calle, quién pudo haber sido la persona también que cometió este delito. Son, por supuesto, pericias que se tienen que realizar. Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en este caso y es de esperar, por supuesto, que se puedan tener información, resultados de la manera más pronta posible. Llama la atención el lugar donde se dejó el cuerpo de esta mujer, era un sitio eriazo, bastante, digamos, donde pasaba gente por el frente, obviamente, porque una persona llamó a las autoridades. ¿Habrá sido intencional que estuvo, Tamara? Bueno, que haya quedado en ese lugar no creo que haya sido al azar. Además que, bueno, según las imágenes que hay de este sitio, era un sitio efectivamente eriazo, pero que tenía poca visibilidad, por lo menos, hacia la vía pública, hacia los transeúntes que pasaban por ese lugar. Y además, cómo se encontraba al interior de estos neumáticos grandes, que se habla de maquinaria pesada, tiene que haber sido, por lo menos, de difícil acceso visual para la gente que pasaba por el sector. Entonces, no fue hasta ahora que el cuerpo, lamentablemente, ya comenzó a emanar olores fuertes, que un transeúnte que pasaba por el lugar finalmente alertó a la policía de lo que posiblemente él creía que ocurría al interior de este sitio. Bien, Tamara, muchísimas gracias por este completo informe policial. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Gracias, Chenoa. Buenas tardes. Bien, ya son las 2 con 22 minutos y continuamos con Punto Noticias. Esta vez vamos a hablar de un fenómeno que se ha tomado en la región de Arica y Parinacota, que es el invierno altiplánico boliviano. La dirección meteorológica mantiene con alertas por precipitaciones moderadas a las zonas cordillanas de esta región, las que se extenderían hasta el jueves 23 de enero, según los pronósticos. Para conversar sobre esto, está al teléfono Alonso Guajardo, él es meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Alonso, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros televidentes, de los que estamos saludando acá, de nuestra Dirección Meteorológica de Chile. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros. Partamos por el fenómeno. ¿Es normal para estas fechas o está adelantado o retrasado respecto de otros años? Mira, si bien el fenómeno se acrecenta en todos los veranos, principalmente este invierno altiplánico, como tú mencionabas, el año pasado, para una comparación directa, este estuvo mayormente influenciado en los meses de febrero, pero es normal que se ve desde enero, febrero y marzo. Como así lo tenemos ya en nuestro bolivín climático, nos ha explicado por antes. Alonso, este año, este invierno altiplánico, la verdad que no ha sido tan caótico en el norte como otros años. ¿Se puede pensar que las lluvias puedan volver a tener la misma o mayor intensidad durante los próximos días? Mira, el más intenso ocurrió el día de ayer y va a ocurrir el día de hoy. Estaría principalmente concentrado en los sectores de cordillera. Ha dejado un montón bastante intenso, ¿sabes? Ha dejado hasta 30 milímetros en los sectores de cordillera y el día de hoy esperamos que estas precipitaciones lo ven a alcanzar los sectores de pre-cordillera. En cuanto a la intensidad, eso va a depender en el lugar o sector que se produzca, ya que por los ríos donde va a bajar el caudal no necesariamente tiene que llegar a sectores más poblados, puede llegar a algunos sectores que no estén tan poblados. En este caso, por ejemplo, a esta hora de la tarde se viene una actividad convectiva que se encuentra en el sector de cordillera a la altura de Caleta Camarones. Alonso, hemos estado hablando bastante en nuestro programa y en general se habla bastante respecto del cambio climático y cómo esto afecta a ciertos fenómenos como, por ejemplo, este. ¿Se ha visto alguna diferencia este año respecto de los años anteriores? Sí, mira, estos fenómenos suelen ser influenciados precisamente por los ciclos del niño a la niña. Este año en particular nos encontramos en un periodo neutro, sin embargo están siendo influenciados por unos fenómenos que nosotros llamamos de meso escala, que es una escala más baja. Estos son humedad que viene bajando desde el Perú y también ayuda bastante a la temperatura y convección. Este caso ya ha alcanzado en la región de Arica, Parinacota y Iquique, la cual ya empieza a gestar tormenta y un ascenso libre de la nubosidad. ¿Podría extenderlo? Sí, efectivamente. Si hay un cambio climático, podría extenderse, por ejemplo, los meses. Podría empezar ya los meses de diciembre y extenderlo hasta marzo. No es el caso todavía, no es el caso. Todavía estamos concentrados solo en los meses de enero, febrero principalmente y algunos días de marzo. Alonso, ¿de qué manera afecta a la flora y fauna de esa zona estos fenómenos y la intensidad que han tenido en los últimos años? Claro, estas precipitaciones en la zona norte, la verdad es que arrasan todo cuando ya empiezan a correr más allá de lo que está pronosticado o pensado para la zona. Por ejemplo, el altiplano siempre aguanta un poco más la precipitación y no se ve tan afectado ni la flora y fauna. Sin embargo, cuando ya empieza a llegar a sectores de precordillera o de presión intermedia y puede producir algunos alucos, si bien las condiciones ya de precipitación se han venido dando varios días atrás, es muy probable que ocurra esto. Sin embargo, nosotros no somos el organismo rector de determinarlo. A veces está Ferdinand y Olín y toman las cartas en el asunto para la evacuación de personas. En caso de los animales, quedan a la deriva prácticamente. Justamente respecto de cómo afecta a los ciudadanos, es un tema en el que me gustaría ahondar un poco más porque se ha dicho que al menos en Arica y Parinacota han tenido que hacer, por ejemplo, trabajos en el atravieso de la localidad de Camarones, como usted bien decía, que es uno de los lugares que está un poco más afectado. ¿Qué consecuencias tiene para la gente este tipo de lluvias? Miren, claro, hay que concientizar primero las precipitaciones. Por ejemplo, a nosotros que nos digan 20 o 30 milímetros acá en la zona central, no es mucho. Pero cuando estamos hablando de la zona norte, que vayan acá en torno a los 20 milímetros ya en sectores precordilleras o de presión intermedia, es bastante. Tenemos que hablar también o pensar de que el tipo de terreno no es el mismo. Ahora, estos tienen desembocaduras, los ríos van desembocando. Caleta Camarones es una desembocadura importante donde varios caudales se empiezan a unir. Entonces, ya, que estemos hablando de un monto o en sectores que la precipitación esté llegando a sectores de costa, claro, va a afectar gravemente a la población, podría inclusive producirse algún tipo de rebarzamiento de los ríos. Así que la población obviamente no debería ir a mirar esto, esta crecida del río debería mantenerse al margen. Las tormentas eléctricas han traído alguna víctima en años anteriores, no exponerse a los rayos, tampoco, mira, yo sé que acá no ocurre, pero es muy normal que ya cuando empiece a precipitar la gente se resguarda. ¿Y dónde se resguarda? En unas rocas que están prominentes, que están salidas del cerro. Tiene que tener cuidado porque esas rocas también pueden producirse algún tipo de luz. Así que no tome resguardo bajo roquerío, más bien tómelo en casa, no saliendo a mirar, y mantenernos informados a través de medios de comunicación y nuestra página web, como nuestro app que tenemos para ir subando y que puede ir actualizando ahí constantemente. De hecho, ahí en los videos se puede ver el aumento del caudal, hay algunas personas que están aisladas, pero que al menos tienen víveres. Le agradecemos a Alonso Guajardo, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por informar. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Aquí termina Punto Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana a la una en punto. Muy buenas tardes y siga en compañía de la red.